Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir comenzando. Hoy lo que vamos a trabajar es principalmente en Octave o MATLAB, el mismo tipo de interfaz y pues el objetivo es más que todo hacer como una especie de recopilatorio de los aspectos más importantes que vamos a estar utilizando de esta aplicación en el entorno de matrices. Vamos a ver las funciones principales, formas, básicamente las funciones principales, las formas de definir una matriz, unas cuantas operaciones que utilizamos comúnmente en la clase. Y pues además de eso, si nos va quedando el chance, vamos a verificar alguna que otra propiedad. Y numéricamente vamos a ver que realmente se cumple. Esto más que todo va a ser como preparación para cuando hagamos ejercicios numéricos. Entonces tengamos un mismo, una misma base. Entonces, primero, entonces tenemos, al más abrirlo, aparece así. Normalmente el directorio hay que actualizarlo para tener control de dónde están guardados. Entonces, entonces, para cambiar el directorio, solo se le da clic a este foldercito. Luego buscan la carpeta. En mi caso pues lo tengo dentro de la carpeta de la clase. Entonces, eso lo seleccionan. Y automáticamente cualquier archivo, por ejemplo, .m que hagamos. Y eso va a ser un poquito más adelante. Se van a ir quedando guardados acá. En esa carpeta. Y luego les voy a mostrar cómo guardar este, la salida. Entonces, lo primero. Dos comandos básicos que esos seguramente ya los han de conocer. Es para limpiar la pantalla y para limpiar la memoria. Para limpiar la memoria, ese comando clear. Entonces, eso borra todas las memorias que aquí estén escritas. Que aquí estén definidas. Que tengan algún espacio de memoria guardado. Entonces, como en este caso no había nada. El clear no, no hace realmente algo. Y desde el comando CLSL. Borra todo lo que hay en. Impreso en pantalla. Aquí en la ventana de comandos. Ok. Entonces. Con eso. Listo. Entonces. Vamos a ver. Primero. La parte de creación de vectores. Y de matrices. No lo puede crear manualmente. Si por ejemplo. Queremos crear una matriz. O un vector B. Cuya entrada sean. Los números del 1 al 5. Entonces. Una forma de crearlo. Es así entre corchetes. Y luego ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Si no le ponemos punto y coma al final. El vector aparece desplegado. En continuación. Observe que de esta manera. Aparece como vector fila. En cambio. Si en lugar de comas. Hubiese colocado. Punto y coma. El punto y coma. Genera un salto de línea. Y por lo tanto. Tendríamos el vector en vertical. Entonces. Tenemos eso. Y otra forma de. De escribir. O de. Definir este vector. Dado que son. Números enteros. Y van así. De 1 en 1. De 1 hasta el 5. Pues lo podemos definir. De esta manera también. Como 1, 2.5. Y es el mismo vector. Entonces. Si por ejemplo. Quisiéramos. Del 1 al 5. Pero dando pasos de. 0.5 en 0.5. La. Forma de escribirlo. Sería igual. Solo que. En medio. Debería de ir. El. El tamaño del paso. Entonces. Así estaría. Entonces. Aquí controlamos. El punto inicial. El punto final. Y en medio. El tamaño del paso. Eso suele ser útil. Sobre todo. Cuando hagamos. Construyamos intervalos. Que. Son producto. De una discretización. De un intervalo. En específico. Entonces. Así. Los podemos crear. Ok. Y. Con matrices. Entonces. Por ejemplo. Si queremos. Inicializar una matriz. Una matriz A. Lo hacemos siempre. Entre corchetes. Y. Aquí vamos a combinar. Estas dos situaciones. Tanto utilizar. Comas. Como punto y coma. Por ejemplo. Por ejemplo. Podemos crear. Esta. Y. Pues. Nosotros. Tenemos aquí. La matriz creada. Si se fijan. Hasta aquí. Es. 2. Como tres. Eso conforma una. Fila. Porque luego. Un punto y coma. Esto hace un salto de línea. O sea. Que primero imprime esto. Luego hace el salto de línea. Aquí. Yo le puse. 4. 5. 6. Le doy otro salto de línea. Y. Los últimos tres. Entonces. Qué pasaría. Si por ejemplo. Equivocase yo. Y colocase. Uno de más. Entonces. Me tiraría un error. Porque estoy colocando. O sea. Los va armando. Por filas. Y pues. No es conformable. Básicamente. Las dimensiones. No concuerden. Entonces. Hasta aquí. Lleva un vector. De 2 por 3. Y abajo. Quería colocar. Uno de 1 por 4. El cual no. No. No es posible. Entonces. Y si me faltase. Uno. Tendría exactamente. Lo mismo. Entonces. Aquí. Me diría que falta. Que especifique esto. No lo va a poner. Automáticamente. A cero. Si nosotros. No le ponemos. A cero. Entonces. Bueno. Qué más. Eh. Por cierto. Vean. Que de momento. Hemos creado. El vector B. Y la matriz A. Estas. Se van guardando aquí. Y podemos. Ampliar un poco esto. Para que se vean. Porque aquí. Aparecen. La dimensión. Y los valores que tienen. Guardados. Entonces. Y aquí. El tipo. Ok. Entonces. Qué más podemos hacer. Por ejemplo. Si. Tengo un vector. Que es. Bastante grande. A tal punto. Que no puedo contar. Los. La cantidad de elementos. Entonces. Conviene saber. Cuándo es el tamaño. Del vector. O de la matriz. Entonces. Si. Por ejemplo. Length. El vector D. Perdón. Creo que es. De H. Si. Está. Eh. Ah. Ok. Si. Aquí parece. De 9. Porque. Estaba pensando en este. Pero yo me acordé. Que lo. Lo modifique. Así. Entonces. Eh. Ahí no está la longitud. En cambio. Para matriz. Lo que se suele utilizar. Es. Lo siguiente. Se suele utilizar. Size. Esto lo que devuelve. Es un vector. Donde el primer número. Es el número de filas. El segundo. El número de columnas. Entonces. Si yo quiero el número de filas. De A. Entonces. Lo que hago es. Hago. Eh. Size de A. Y. Tomo el número de filas. Que está en la primera entrada. Eso sería el número de filas. Entonces. Yo quería. Por ejemplo. Y lo voy a poner así. Para que lo tengan. Eh. Entonces. Número. De filas. Sería así. Y el número de columnas. Sería este. En este caso. Eh. Bueno. Vamos a ver. Disculpe. ¿Cuál es el comando. Para el número de columnas? Ah. Eh. Tienes razón. Aquí. Solo hay un pequeño cambio. Hay que hacer. Siempre es con el size. Porque esto es lo que nos da. Es el tamaño. Solo que aquí. Había que cambiarlo por dos. Porque es la segunda entrada. En este caso. Como era cuadrado. Quedó lo mismo. Pero sí. Aquí habría que. Colocarlo con el dos. El primero de filas. El primero de filas. El uno. El uno es para las filas. Y el dos para las columnas. Sí. Sí. Ah. Listo. Gracias. Ok. Entonces. ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Si yo hago. Length. De a. Entonces. Aquí. Me tira. Básicamente. La longitud de a. Pero como. Y. Un vector. De vectores. Entonces. Me quedaría tres. Por cierto. Y algo que es muy útil. Siempre que utilizamos. Update. Es. Conocer un poco más. De las funciones. Todas estas funciones. Usualmente. Tienen. Sobrecarga. De operadores. Un concepto. De programación dos. Y. Para saber. Como. Todo el potencial. Que tiene. Siempre uno puede. Ejecutar. El. Comando. Help. Y luego. El. Comando. Función. Que uno quiere. De. Que uno quiere saber. Si pongo. Por ejemplo. Help. Length. Tira. Toda esta información. Acerca. De la función. Entonces. Aquí me dice. Que retorna. La longitud. Del objeto. Entonces. Dice. Que va a ser. Cero. Para. Objetos. Y. El. Número de elementos. Para. Vectores. Para. Matrices. Y. Objetos. Nidimensionales. La longitud. Es el número. De elementos. A lo largo. De la dimensión. Más grande. Entonces. Que lo que se refiere. Básicamente. Nos interesan. Objetos. Nidimensionales. Solo. Las matrices. Entonces. Es lo que les dije. Este length. Lo que devuelve. Es. El número. De. De vectores. Por decirlo así. Que hay en la matriz. Entonces. Usualmente. Length. No se utiliza. Para matrices. Por eso. Es más preciso. Utilizar. Porque ahí aparece. Número de filas. Y de columnas. Entonces. Length. Lo podemos dejar. Para vectores. Size. Para matrices. Ok. Otra cosa. Que es importante. Cuando tenemos vectores. Y matrices. A veces nosotros. Queremos sacar objetos. De adentro. Entonces. De programación. En C++. Recordarán. Que. Los arreglos. Se inicializaron. En cero. Es decir. Por ejemplo. Si yo quisiera. Este uno de aquí. En programación. En C++. Habría que colocar. B de cero. En MATLAB. Se inicializan. En uno. En lo cual. B de uno. Me daría. Este uno de aquí. Si quisiera. B de. Cinco. Me daría. El quinto objeto. Que es el tres. Y. Eh. Una. Una. Forma. Interesante. De obtener. En este caso. Una parte. De un vector. Es. Haciendo lo siguiente. Por ejemplo. Si yo quiero. No todo el vector. Si no. Solo. Las primeras. Tres entradas. Entonces. Puedo pedirle. Que me devuelva. Las entradas de B. Del uno. Al tres. Dos puntos. Dos puntos. Es dos puntos. Aquí. Dos puntos. Sí. Y. Eh. Y. Pues resulta que. Si de repente. No queremos. Que las entradas. Sean de corrido. Entonces. Podemos pedirle a B. Que me devuelva. Las entradas. Y adentro. Lo que voy a colocar aquí. Va a ser. Un vector. Conteniendo. Las entradas. Que quiero. Por ejemplo. Las entradas. Uno. Tres. Y cinco. Voy a pedirle. Que me retorne. Uno. Tres. Cinco. Entonces. Los. El rango. Que uno puede pedir. De un vector. Se puede especificar. En esencia. Se especifica. Con un vector. O con un. Solo número. Esto. Recordemos. Que es un vector. De hecho. Si lo imprimo. Acá vamos. Uno. Dos puntos. Tres. Esto es un vector. Conteniendo. Uno. Dos. Y tres. No son. Uno. Dos. Y tres. En general. Entonces. Si yo paso. Si yo ejecuto. Este comando. Lo que le estoy diciendo. A Octave. Es que me devuelva. Las entradas. Uno. Dos. Y tres. Del vector. El vector. Y pues. Si no las quiero consecutivas. Sino. Que quiero algunas. Por ejemplo. Entonces. Puedo. El vector. El vector. El vector. Él. El vector. para luego pedirlo acá. Solamente pongo B end. Eso me devuelve el D final. Eso es si no quiero invertir un espacio de memoria en almacenar la longitud de B. Aunque en el caso de vectores también se... O sea, uno podría haberlo colocado también así. Si lo escribo de esta manera, pues también obtengo el mismo valor. Solo que aquí estoy haciendo... Bueno, son dos formas diferentes de hacerlo. En teoría, esta debería de ser más rápida porque no está ejecutando en ningún momento la función. Pero bueno, son dos variantes de cómo hacerlo. Ahora, para el caso de matrices, voy a traer de vuelta la matriz A. Solo escribiendo A para verlo. Entonces, ¿Qué pasa si yo quiero la entrada 2, 1? O sea, este 4. Entonces, simplemente pongo A y entre paréntesis. Entonces, primero filas, luego columnas. A 2, 1. Lo pediría así. Ahora, ¿Qué pasa si quiero... Solo en las primeras cuatro entradas, este bloquecito de aquí, el 1, 2, ignore en este 3, 1, 2, 4 y 5. Si quiero este bloquecito de aquí, entonces, yo lo voy a pedir de la siguiente manera. Este bloquecito está conformado por la primera y segunda fila y por la primera y segunda columna. Entonces, lo que voy a pedir es que como la primera entrada es para las filas, quiero las primeras dos. Entonces, de 1 a 2, perdón, de 1 a 2 filas, la fila de la 1 y la 2 y 1 a 2 columna. Entonces, aquí le pedí las primeras dos filas, o sea, de la 1 a la 2 y de la 1 a la 2 columna. Ahora, no tienen por qué ser seguidas. Por ejemplo, si quiero solo la primera fila y la tercera fila y la primera fila y la segunda columna, en ese caso estaría hablando de la matriz 1, 2, 7, 8. Quiero la primera y la tercera fila, pero solo las primeras dos. Entonces, aquí, en lugar de colocarlo así, lo coloque en forma de vector 1, 3. Aquí le voy a pedir solo la 1 y solo la 3. Y las columnas siempre van a ser las primeras dos. 1, 2, 7, 8. Y ahí uno puede ir jugando. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero toda una columna? Que eso sí lo vamos a necesitar bastante seguido. O sea, quiero sacar la segunda columna de A. Entonces, escribo A, 2, coma, y para seleccionar toda la columna, pongo solamente un paréntesis. Y ya. Perdón, en este caso seleccioné toda la fila, porque el 2 lo especificé en la fila. Si quisiera toda la columna, debe de ser al revés. Entonces, paréntesis en fila y 2 en columna. Porque quiero la segunda columna. Entonces, así sería. Vamos a ver. ¿Qué más ocupamos de aquí? Si quiero, por ejemplo, la primera y la segunda fila completas. Entonces, tendría que colocar aquí la primera y la segunda fila. De esta forma. Y pues, a partir de aquí, es prácticamente ir jugando con las matrices. Ven que, si queremos modificar una entrada de la matriz, por ejemplo, voy a modificar la de en medio. En lugar de 5, le voy a poner un 10 ahí. Entonces, pongo A, 2, 2, igual a 10. Eso es como, eso es normal. Y, por ejemplo, digamos que yo quiero agregar una columna. Quiero agregarle una columna. Perdón, ¿y qué fue lo último que dijo con el 10? Ah, que si quiero modificar de la matriz la entrada de en medio, la 2, 2, por un 10. Lo hago así. Solo coloco que la entrada sea igual al número que quiera. Ah, ya. Listo. ¿Qué más? Ah, sí. Si quisieras, por ejemplo, agregarle una columna a la matriz, entonces lo haríamos de la siguiente manera. La matriz A va a ser igual. Y aquí abro corchetes. Y presten atención. La matriz A, luego coma. Coma porque quiero que esta aparezca toda la matriz A y a la par agregarle algo. Entonces coma. Y aquí le voy a poner un vector y tiene que ser columna este vector. Si no, no va a tirar un error. Tiene que ser un vector columna. Entonces, por ejemplo, agreguemosle 0, 0, 0. Entonces esta coma no va. Con punto y coma para que sea un vector columna. Y esto pasa. Agregamos una columna de 0 a la derecha. Si quisiera agregar ahora una columna de 1, por ejemplo, a la izquierda. Entonces simplemente la columna, la columna que agrego la pongo a la izquierda. De 1. Perdón. Y es columna. Así que con punto y coma. Y como agregaría, por ejemplo, una fila. Entonces, es similar. Solamente que aquí te habría que cambiar esto por un punto y coma. Y el vector que hay que agregar sería un vector fila. Ese podemos agregarlo aquí. Si lo quiero agregar arriba, lo agrego antes. Y si lo quiero agregar abajo, pues lo pongo después. Entonces, digamos que voy a agregar. A ver, ahora si se fijan, la entrada son 5, ¿verdad? Son 5 columnas. Así que ocuparía agregar una fila con 5 elementos. Digamos. Quiero los elementos del... Menos 2. A 2. Eso sería un ciclo, ¿verdad? Menos 2. Ok. Sí. Y aquí estaría. Entonces, ya vimos acá cómo obtener elementos de las matrices. Cómo modificarlas. Y pues bueno, esas son las principales modificaciones que se le pueden hacer a una matriz. En caso de que hubiese otra, la vamos a ir viendo. ¿Qué más? Bueno. Operación que no puede faltar. Es saber la transpuesta de una matriz. Entonces, como en este caso, y eso creo que se lo mencioné una vez. Entonces, ok. Antes de esto, la pregunta es que si se pueden agregar en medio. Sí se pueden agregar en medio. Solo que es un poco más... Un poco más trabajado. Entonces, habría que, por ejemplo... Solo permítame que... Esta matriz la quiero conservar para algo especial. Entonces, voy a guardar la matriz B. Y la matriz A. Voy a guardar una copia en B. Aquí no la despliego porque es la misma matriz. Por eso le puse un punto y coma al final. Entonces, en la matriz B, que es esta. Voy a agregar una fila de ceros. Aquí en medio. Después de la fila 1. Para no ponerlo justo en medio. Después de la fila 1 voy a agregar una fila de ceros. Entonces. ¿Qué tendría que hacer para eso? Primero. Aquí sería de colocar la primera fila de A. O sea, 1,2 puntos. Esa es la primera fila. Punto y coma para saltar de línea. En la segunda fila. Coloco mi... Columna de... Perdón. Mi fila de ceros. Y ahora voy a agregar el resto de A. El resto de A sería... De la fila 2 hasta el final. Que de hecho, si no me equivoco, no hace falta colocar hasta el final. Si solamente coloco 2 y 2 puntos, automáticamente lo llena hasta el final. Y las columnas van a ser todas. Así que ahí va a 2 puntos. Entonces. A ver. No, entonces. Si esto... Si hay que colocar hasta el final. Entonces. Pensé que si lo tomaba de un solo. Ok. Entonces. Hasta el final. Eso es el único que hay que cambiar. Ahí está. Agregué una fila de ceros. Entre la fila 1 y la 2. Entonces. Ese sería el proceso para agregar filas en medio. Ok. Entonces. Listo. Ahora. Vamos a calcular la transpuesta de una matriz. Entonces. Y para que lo tengamos aquí. La transpuesta normal. La transpuesta. Ahí solo lo puse como comentario. Es simplemente. Bueno. Es punto y coma. A punto y punto. ¿Cómo se llama esto? A apóstrofe. Eso es para el. Una como la prima. A punto. Prima. Eso nos da la transpuesta. Aquí recuerden que A es esta matriz. Y pues el tamaño. Ahora es de 4 por 5. ¿Verdad? Entonces. A transpuesto. Sería esto. Entonces. Podemos revisar de que. Se trata de la misma. Transpuesta. Y. Para que comprobemos el tamaño. 5 filas. 4 columnas. Y pues bueno. ¿Por qué el punto aquí? Eso es porque. La transpuesta conjugada. Es la que se define con solo la prima. Entonces. Para eso. Voy a definir una matriz compleja. Entonces. Vamos a ver. Voy a aprovechar. El espacio. Para mostrarles. Cómo generar una matriz aleatoria. La matriz aleatoria. La podemos generar. Así. Y esta va a ser encima compleja. Voy a llamarla. X. Igual. Y luego voy a poner. RAND. De random. Y el tamaño de la matriz. Entonces. Si solamente coloco un número. Por ejemplo. RAND 3. Me va a dar una matriz aleatoria. De tamaño 3 por 3. Si la especifico. La otra. Entonces va a quedar. Por ejemplo. De 3 por 5. Si solo coloco este RAND. Así. Me va a generar. Números aleatorios. Entre 0 y 1. Con una distribución. Uniforme. Puede ser cualquiera. Si le coloco RAND. N. Va a generar una distribución. Va a generar números aleatorios. Entre 0 y 1. Con una distribución normal. Si le pongo RAND. P. Va a generar números aleatorios. Entre 0 y 1. Con una distribución de Poisson. Y así. Entonces. Eso. Bueno. Y si la quiero hacer complejo. Simplemente le agrego. Y por. Una matriz del mismo tamaño. 3,5. Y por cierto. Aquí intrínsecamente. Les estoy diciendo que. Podemos sumar matrices. Simplemente. Que sean del mismo tamaño. Y podemos multiplicarla. Por un escalar. Ya sea real o complejo. La I. La reconoce como I. Compleja. De entrada. Entonces. Aquí tenemos una matriz. Aleatoria. Compleja. La transpuesta. La transpuesta. Conjugada. Sería. X. Prima. Nada más. Sin el punto. Y para montar la diferencia. Con la transpuesta original. Vean que son los mismos términos. Entre la transpuesta conjugada. Y esta. Solo que. En la transpuesta. Normal. No están conjugados. Entonces tengan presente. Esta notación. Sobre todo. Cuando las matrices. Tengan entradas complejas. Si son reales. No hay ninguna distinción. La matriz. Como. Al conjugarlo. Va a quedar lo mismo. Entonces. Cuando sean. De entradas reales. No hay ningún problema. Pero. Si ustedes saben. De que la matriz. Tiene entradas complejas. Ténganlo muy presente. La diferencia. Ok. Nick. La transpuesta conjugada. Es solo con el apóstrofo. Correcto. Entonces. Esto. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Ah sí. Aquí si se fijan. Cuando estuve agregando. Los ceros. Aquí en medio. En la matriz B. Creé este vector de ceros. Escribiendo. Un cero. En cada una de las entradas. Eso se puede hacer. De forma más optimizada. Porque imagínense. Que hubiesen sido. Cien ceros. No los voy a escribir. Uno por uno. Podemos nosotros crear. Vectores o matrices. Que estén completamente llenos de ceros. Escribiendo ceros. Y luego el tamaño de la matriz. Entonces. Si yo quiero una matriz. De dos por dos. Entonces solo pongo ceros dos. Si quiero una matriz de. O un vector de uno por cinco. Como el que quería antes. Pongo ceros. Una fila. Cinco renglones. Ahí está. Entonces uno puede crear una matriz. O un vector de ceros. Con este comando. Poniendo ceros. Ok. Bien. Ahora. ¿Qué pasa si yo quisiera una matriz diagonal? Por ejemplo. O no. No solo diagonal. Una matriz. Identidad. Una matriz identidad. De tamaño cinco. Para no escribirla toda. Simplemente escribimos. I. Cinco. La matriz identidad debe. Tamaño cinco. Ahora. ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Si yo quisiera. Un vector. O una matriz. Donde todas las entradas. Fuesen uno. Algo parecido con lo de ceros. Entonces. Nosotros escribimos. Once. Once. Y luego el tamaño. Si lo quiero de uno por cinco. Ahí está. Si quiero. Once. De tres. De una matriz. De tres por tres. Así se genera. Y eso. Entonces. Y ya de a partir de aquí. No hace falta. Por ejemplo. Si quiero una matriz. De. O un vector. Donde todas las entradas. Sean. De dos. No hace falta. Escribir. Tus. O algo así. Simplemente. Escribimos. Dos por. Once. Y de ahí el tamaño. Por ejemplo. Uno de uno por cinco. Ahí está. Entonces. Así lo tendríamos. Saber. Creo que hay otro tipo especial de matrices. Así como estas. Permítame. Déjenme revisar aquí. Así. Qué pasa si yo quiero. Por ejemplo. Una matriz diagonal. Como la identidad. Pero. Que. En. Yo. Yo. Puede elegir. Cuáles son los elementos. De la diagonal. Entonces. Simplemente. Escribimos. Diag. Y adentro. El vector. Que nosotros queramos. Entonces. Como adentro. Tiene que ir a un vector. Entonces. Si no lo hemos definido. Con anterioridad. Vamos a tener que construirlo aquí. Por ejemplo. Si quiero una matriz diagonal. Cuyas entradas sean. Dos. Menos uno. Y. Pi. Entonces. Nos queda así. Aquí. Si se fijan. Solo estamos utilizando. Cuatro cifras decimales. Porque estamos en formato corto. Si queremos más cifras decimales. Ponemos format long. Y volvemos a calcular. Si queremos regresar. A menos decimales. Ponemos format short. Y volvemos a calcular. Ya queda de nuevo. Como antes. Entonces. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo. Quiero. Extraer la diagonal. De una matriz. Por ejemplo. Podemos ver. Una matriz cuadrada. Que tuviésemos antes. Esta vez. La vez. Quedó una matriz cuadrada. Entonces. ¿Qué pasa? Si quiero extraer. La diagonal. De esa matriz. Pues. Pues el mismo comando. Diac. Y. No sirve. Porque. Está. Programado. De tal forma. Que si le doy un vector. Me genera una matriz diagonal. Pero si le doy una matriz. Entonces. Me devuelve el vector. Que. De las diagonales. De la diagonal. Mejor dicho. Ahí está. Y. Una cosa. Les voy a decir. De entrada. Uno. No se aprende. Todas las funciones. De un solo. Ni todos los usos. Que tiene. Esto. Que estoy haciendo. O lo que les he dicho. La mayoría. De los recuerdos. Es decir. La mayoría. De los recuerdos. Sin necesidad. De tenerlos anotados. Algunas otras veces. Como algunas funciones. O algunos usos. De algunas funciones. Si no los recuerdo. Entonces. Simplemente hago. Health. Y pongo el comando. Y ahí reviso. Entonces. No crean que. Automáticamente. Hay que sabérselos todos. Pero con la práctica. Pues se van quedando. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ok. Permítanme. Así. Algunas funciones. Que nos interesan. De las matrices. Por ejemplo. Qué tal. Si quiero. El determinante. De B. De esta matriz. Que nos quedó. Cuadrado. Era cero. Eso era de esperarse. Porque. La matriz. Tiene una fila. De celos. De hecho. Lo vuelvo a imprimir. Para mí. No están arriba. Ok. Entonces. Dejenme ver. Quiero hacer. Que la matriz. Ya no. No sea. De determinante cero. Entonces. Voy a cambiar. La entrada. La. 2. 2. Le voy a poner 1. No lo voy a imprimir. O si lo voy a imprimir. Y ahora calculemos. El determinante. De B. Y ahora es menos 60. Ok. Eso ya me sirve. Porque lo que quería. Era que B tuviese inversa. Para poder mostrarles. El comando del inverso. Que es simplemente. Imp. Y adentro la matriz. Y ahí está la inversa. En formato corto. Con pocos decimales. Ok. Permítanme. Que hice. Aquí está. Listo. Ahora. ¿Qué más podemos creer. De esta matriz B? Resulta que. Nosotros podemos creer. La traza. La traza. Recuerden que es la suma. De los elementos. De la diagonal. Entonces. Tenemos. Trace. De B. Ok. ¿Qué más nos interesa? Por ejemplo. El rango de una matriz. Uno lo puede calcular. Simplemente escribiendo rank. Y la matriz. En este caso. Como tiene inversa. Es de rango completo. Así que tiene 5. El rango de una matriz. Por ejemplo. Si. Tuviésemos una matriz. De 1000 por 1000. Y. Yo les pidiese la nulidad. De esa matriz. Entonces. No. Bueno. Yo no he visto. Puede ser que haya uno. Pero yo no le he visto. Un comando. Para calcular la nulidad. De una matriz. Pero. ¿Qué sucede? Tenemos el teorema de rango de nulidad. Que nos dice que. La nulidad. Más el rango. Es igual al número de columnas. De la matriz. En este caso. Pues si es una de 1000 por 1000. Sería 1000 menos el rango. Así que. Así podremos obtener la nulidad. Nulidad. Ahí estamos aplicando ya. Las dos cosas. Tanto lo teórico. Que es el teorema de rango de nulidad. Como lo. Y en numérico. Que sería. Calcularlo utilizando octaves. Entonces. Listo. Tenemos esto. Rango. Nulidad. Ok. Si no me equivoco. Lo que faltaría ahora. Es. Calcular normas. Tanto las normas de vectores. Como normas de. De matrices. Entonces aquí. Lo mejor que podemos hacer. Es que yo les voy a decir. Cuál es el comando. Y luego. Con el. Otro comando help. Vamos a ver. Qué tanto podemos hacer. Con este comando norm. Que es el de norma. Ok. Entonces. Hay bastante texto aquí. No tanto. Hay funciones que tienen mucho más. Comentarios. Entonces. Eh. Dice norma. Es una. Función construida. Dentro del directorio. Entonces. Ok. Estos son los. Eh. Los constructores posibles. De la. De la función. Norma de A. Eh. Norma de AP. Norma de AP. Y con unas opciones. Entonces. Para matrices. Calcula la P norma. Entonces. Eh. Si. Observen que aquí. Les comenta. Eh. La función que. Si no se da un argumento. Si solo ponemos norma de A. Lo que nos va a utilizar. Automáticamente. La norma 2. Es decir. La norma. Espectral. Esa es la que está por defecto. Entonces. Para el resto de los casos. Si le damos. Si ponemos norma de Eta matriz. Y luego un 1. Nos devuelve la norma 1. Si le ponemos explícitamente el 2. Pues devuelve la norma 2. Si le ponemos infinito. Ya sea con minúsculo o mayúscula. Nos va a dar la norma infinito. Tal y como la sabemos calcular. Y para la norma de Frobenius. No se usa una F. Sino que es Fro. La norma de Frobenius. Ok. Y pues si nosotros definimos. Cualquier otra norma P. O que son las normas subordinadas. La va a calcular de la misma manera. Es la máxima norma de AP. Bueno. Aquí lo establecen de forma. Un poquito diferente. Pero. En esencia es lo mismo. Entonces. Esta es la parte de normas para matrices. Pero vean que el mismo comando. Sirve también para vectores. Aquí lo pone. Tenemos el norma infinito. Si le ponemos sin. Si lo dentro es un vector. También lo toma. Si le ponemos menos sin. Toma una norma que es el mínimo valor absoluto. Esto no hemos probado que es norma. Pero. Puede que tengamos que. En algún momento. Y la norma de Frobenius. En este caso. Sirve como la norma 2. Si se fijan en la suma. De los cuadrados de. La valor absoluto. O los módulos de. De A. Del vector A. En este caso. Entonces. Es la norma 2. En esencia. Frobenius. Y pues la norma 0. Esta se llama la norma de Hamming. Esta no la vamos a utilizar en sí. Y. En general. Si nosotros utilizamos cualquier P. Mayor que 1. Nos devuelve la norma P. Que vimos. Que es. Tomar cada uno de los elementos. Y. Ponerlos en valor absoluto. Elevarlos a la P. Hacer la suma. Y luego. Tomar la raíz P. Esma. Que sería 1 sobre P. Entonces. Bueno. Esta es. Como. La presentación de la función. Entonces. Ahora calculemos unas cuantas normas. Por ejemplo. Para vectores. Teníamos el vector B. Que el vector B. Era este. Entonces. ¿Cuál sería la norma? La norma 1 del vector B. Norma 1. Recordemos que era. La suma. De los valores absolutos. Permítanme. Ah. Sí. Es que. No le puse la. O sea. Puse solo norma de 1. Y era la norma. Del vector B. La norma 1. Ahí está. Esa es la suma de todos estos. Queremos la norma 2. Queremos esta. Y ahí cualquier otra norma. La norma infinito. Sería el máximo. Debería quedarnos 5. ¿Está? Y así todas las normas. Se calculan. Y vean que bastante rápido. Obviamente. La rapidez. Depende de cuántos argumentos hay. Entre más grande. Sea el vector o la matriz. Más va a tardar. Hacer esos cálculos de norma. Entonces. Bueno. Más. Bueno. Tenemos una matriz. No necesariamente cuadrada. Una matriz cualquiera. Por ejemplo. La matriz A. Entonces. ¿Cuál sería la norma de A? Norma 1. La norma 1. ¿Cuál era? Era la suma de qué? Pilas o columnas. Tranquila. Aquí mismo lo decía. El número de. La suma de los valores absolutos de A. De las columnas. Entonces. La norma 1 es de columnas. Entonces. Era la más grande. De las sumas de columnas. Que aparece aquí en la tercera. Por este 10 que está aquí. La norma infinito. Era la suma por filas. Que lo más seguro es que nos quede la suma de la tercera. Porque tiene el 10. Entonces. 25. No. De hecho no era la más grande. La más grande fue con esta. Sí. Ok. La norma 2. Es el autobrador absoluto de. O el radio espectral. De A transpuesta por A. Que nos quedó esto. Entonces podemos calcular normas numéricamente bastante rápido. Con esto meto la norma de Frodenius. También. Ah perdón. Aquí. Como este fro. Es en esencia en palabras. Observe que tiene que. Ir. Así. Exactamente así. Con comillas. Ok. Entonces. Aquí estaría la norma de Frodenius. Y eso. Bueno. Déjenme revisar. Si hay algo más que. Que analizar. Ok. Lick. Se pueden sacar los autovalores. Ah. Eso es muy buena pregunta. Y eso es justo lo que me faltaba. Podemos sacar los autovalores. Utilizando este comando. De. De. En valores. Entonces. Solo A. Ahí pongo la matriz. Tiene que. La matriz. Eh. Vamos a ver. Una matriz cuadrada. B. Por ejemplo. Aquí toman. Y les devuelven. Una sola columna. Todos los autovalores. Ya sean reales. O complejos. Y. De hecho. No conformes con esto. De hecho. También nosotros podemos calcular. La descomposición en valores singulares. Que vimos en el teorema. Y ahí decía. Que para una matriz. Simétrica o hermítica. Podemos hacer descomposición. En valores singulares. Entonces. Eso también se puede hacer aquí. Y. ¿Cómo se hace? Bueno. Ok. Entonces. Mejor se los muestro así. Entonces. Aquí vean. Que la función A. Lo que nos puede devolver. Es. Son los autovalores. De la matriz A. Si solo. Si solo lo coloco así. Permítame. Sí. Y. Si lo. Si nosotros lo definimos. De esta manera. B. Lambda. Así como un vector. Igualado a. X de A. Lo que devuelve. Es en Lambda. Que los. Una matriz diagonal. Con los valores propios. Y. Ve lo que va a devolverse. Aquí les dice. Es el. Con. El conjunto de. Autovalores derechos. Y si le pongo un. No le ve aquí. Del conjunto de autovalores. A izquierdo. Entonces. Lo que nosotros sabemos. De la teoría. Es que si es simétrica. Entonces. Estas dos matrices. Van a ser iguales. Entonces los autovalores. Van a ser los mismos. Tanto por izquierda. Como por derecha. Porque es simétrica. Y. Pues aquí. Hay unas cuantas opciones. Más que se puede colocar. Que es. Se refiere. Más que toda la forma. De calcular. Esos autovalores. Entonces. En eso no vamos a entrar. Mucho en detalle. De hecho. Casi nada en detalle. Pero por ejemplo. B no es una matriz simétrica. Entonces. Si yo quiero saber. Los autovalores. Pongo B. No. B no. Porque ya lo tengo. Como un vector. Voy a ponerle. A ver. P. B y Q. O mejor así. L. De left. O. Permítame. A la izquierda. Que. El B. De los derechos. Así que. Le voy a poner. R. De right. Y. El W. De los. Que. De los. De los. De los. Vector. De izquierdo. Así que. Le voy a poner. L. De left. Si esto le pongo. A. De P. Entonces. Nos tira todo esto. Donde. Esta R. Es. El conjunto de auto. Autovectores. Derechos. Entonces. Por columnas. Todo este vector de aquí. Es un autovector derecho. Este es un autovector derecho. Solo la columna. ¿Verdad? Estos. Cada una de las entradas. Van a ser los autovectores. De la diagonal. Y L. Van a ser los autovectores. Izquierdos. Perdón. Los autovectores. Izquierdos. Entonces. Vamos a ver. Comprobemos realmente. De que son autovectores. Y que estos son autovectores. Entonces. Vamos a ver. Voy a llamar. B1. A la primera columna de R. Entonces. R. Todas las filas. Primera columna. Aquí está. Ok. Y voy a llamar. Lambda 1. Al primer autovalor. De la matriz D. La matriz diagonal. Entonces. D. 1, 1. Y ahora. Vamos a hacer el cálculo. B menos. A ver. Sería. B por. El autovector. B1. Eso debería quedarnos igual. Al autovector. Por el. Autovalor. Entonces. Se lo voy a restar. Y me debería quedar. Prácticamente cero. Entonces. Menos. Lambda 1. El autovector. Por el autovalor. Lambda 1. Por. Y aquí me hizo falta un por. De hecho. Por. B1. Y esto debería quedarnos. Prácticamente cero. Entonces. Aquí no nos da cero. Exactamente. Más que todo. Por los errores de redondeo. Estamos utilizando pocas cifras decimales. Pero. Esta es una forma incorrecta de medir. Si son iguales. Una forma más adecuada. Es escribir. O medir esto. En una norma. ¿Cuál norma utilizar? Prácticamente cualquiera sirve. Porque son equivalentes. Pero utilicemos. Por ejemplo. Como al final de cuentas. Estos son vectores. Utilicemos la norma 2. Entonces ahí está. Esta sería una forma de medir el error. Que se está cometiendo aquí. En lo por redondeo. Pero está dentro. Más o menos. De la precisión de máquina. 10 a la menos 14. No es tan. No es. Es. Prácticamente despreciable. No tanto como quisiéramos. Pero sí un poco despreciable. Si de repente usáramos el formato largo. El format long. Tendrían mejores resultados. Pero. Así lo tenemos. Entonces. Ok. Un par de trucos importantes. Aquí B no es una matriz. Simétrica. ¿Cómo puedo construir una matriz simétrica? A partir de B. Entonces voy a llamarlo aquí. B S de B simétrica. Solo para ponerle nombre. Y el truco es el siguiente. Tomamos B. Y la sumamos con su transpuesta. En este caso voy a poner solo transpuesta. Porque ya sé que las entradas son reales. Entonces no importa si coloco transpuesta como jugada o transpuesta. Y entre 2. Aquí pueden observar que queda una matriz simétrica. Perdón. Y esto es un poquito fuera de la clase. Pero esta es la matriz simétrica más cerca que hay de B. Eso, como les digo, no hace falta verificarlo. Simplemente es un pedazo de información que quizá en alguna clase pueda servir. Pero esta sería la matriz simétrica más cerca de B que hay. Más cerca en el sentido que si yo calculo la norma de la resta de B con B simétrica, no hay otra que dé un valor más pequeño. O sea, si yo calculo esto, norma de B menos B simétrica, no hay ninguna otra matriz simétrica que me dé un número más pequeño que este. Pero este es un detalle un poquito extra. Ahora, con esta matriz B simétrica, si yo hago este mismo procedimiento, vamos a anotar dos cosas. Entonces, a ver, aquí. Esto lo quiero decir B simétrica y le voy a poner R simétrica, B simétrica y L simétrica. Entonces, lo primero que notamos que es, miren todos los autovalores reales, tal como decía la teoría. Miren, además de eso, los autovectores son reales y no conforme con eso, miremos cuál es la norma de Ls menos Rs. Es 0, significa que las matrices son idénticas. Eso lo podemos observar visualmente, esto es más profesional. Pero en sí las matrices son idénticas, lo cual tiene sentido. Hemos dicho que la teorema de descomposición en valores singulares era que podíamos escribir la matriz, una matriz A como O transpuesta, perdón, O transpuesta por A, por O. Aquí esto no lo voy a ejecutar, solo es para que lo recordemos. Por O, esto nos daba igual a una matriz diagonal. Ok, entonces, lo que se ve aquí es que, en general, esta Rs y Ls son distintas. Cuando la matriz es diagonalizable, eso es diagonalizable, supongo que lo van a ver en todo caso en, 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 en analítica vectorial, pero igual no, no vamos a ponerle mucho detalle. Pero cuando es simétrica, lo que sucede es que son la misma. Entonces, para terminar de verificar de que esta Ls o Rs, cualquiera, porque son iguales, cumplen esto, en primer lugar deberían de ser ortogonales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si esta es una, si Ls es una matriz ortogonal? Entonces, nosotros tenemos que Ls por Ls transpuesto conjugado, aunque son reales, pero transpuesto conjugado, debe dar la identidad. Entonces, ¿cómo revisamos si esto es igual a la identidad? Pues le resto la identidad y lo miro en norma. Eso es como decir la distancia entre este número o esta matriz y esta otra. La identidad. Que, por cierto, aquí la identidad, sabemos que no se escribe I, es I. Y el tamaño de la matriz, pues es size de Ls. Y como la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, no importa, podemos tomar la 1. Entonces, aquí, esto es matriz identidad. Y acá adentro le estoy dando el número. De filas de Ls. Que como es cuadrada, es el mismo número de columnas, así que no importa. Entonces, podemos ver de que la diferencia es de error de 10 a la menos 15. Con lo cual, estamos dentro del error de la precisión de máquina, es decir, por considerar tan pocas cifras decimales. Entonces, por eso no da exactamente 0. Pero sí podemos decir que numéricamente puede considerarse como ortogonal. Y así que la prueba final sería Ls transpuesta por B por Ls. Eso debe darnos la matriz diagonal de S. A ver. Creo que lo hice al revés. Sí. Qué raro. Ah, sí, ya sé por qué, por qué no da. Es porque lo estoy haciendo con B, y es con Bs. Aquí, como lo pueden observar, casi no se nota que son la misma matriz. Pero, eso es de esperarse. Estamos haciendo algo numérico. Donde lo podemos verificar si son realmente iguales o parecidas. ¿Cómo es? Puede ser norma. Esto menos la matriz de S, que es a la que debería dar igual. Y tenemos un error de 10 a la menos 15, con lo cual, sí es numéricamente cierto de que estos dos son prácticamente iguales. Y, pues, bueno, aquí dejaríamos lo de hoy. Esta pequeña, esta primera exposición a la parte numérica de la clase. Entonces, lo último que voy a decirles es que si quieren, por ejemplo, guardar todo lo que hacen aquí, creo que no se puede guardar directamente la ventana de comandos, pero, si lo seleccionan todo y lo guardan en un archivo de texto, como en un notepad, en un blog de notas, pueden copiarlo todo y guardarlo. Y de ahí, pues, sacar los comandos que ustedes deseen. Ahí van a salir tanto los comandos, como las salidas. Entonces, yo voy a guardar todos los comandos para subírselos y que los puedan repetir. O puedan tomar una revisión de ellos, en caso de que no hayan podido irlos aplicando uno a uno. Pero voy a copiar todo y les voy a subir el archivo de texto. Para que puedan tener como una especie de respaldo de lo que se hizo hoy. Entonces, ahorita lo estoy guardando. Creo que no se ve el blog de notas, pero yo se los estoy guardando. ¿Dónde estoy? A ver en la numérica. Y a esto le voy a llamar laboratorio. Bueno, lo voy a poner. Esta es porque es una especie de laboratorio. Entonces, listo. Ya lo tengo listo para subir. Entonces, vamos a quedar por aquí. Estos todavía no son considerados ejercicios como tal. Ya luego vamos a ir viendo ejercicios numéricos. Y hoy quería más que todo eso. Mostrarles todo el potencial de lo que podemos hacer. Entonces, vamos a quedar por aquí. Porque ya me pasé un poquito del tiempo. Seguiríamos mañana. Y eso. Gracias. Listo. Lleva tarde. 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 Lleva tarde.